Acá trasplanté algunas plantitas del mismo cantero que hicimos, pero como esa tierra está muy baja y se complica con la gramilla y todo, entonces hicimos unos canteros altos, cuestión que se puedan sacar los pastos a la altura sin agacharse. Bueno, acá lo hice con cañas, claveros, palos en las esquinas, 4 metros de largo, tienen 80 centímetros de alto, por 80 de ancho. Las cañas no eran suficientes, entonces tuve que poner una malla de sombra para que la tierra no se fuera para afuera. Y durante el verano fuimos poniendo ramitas en el fondo, barrido de ahí del gallinero, un poco de tierra y cortando, cuando uno corta el pasto, barrido de ahí, también pasto, de tierra, tratamos de poner tierra lo mejor posible, buena, y hasta que se llenó en el otoño. Bueno, ahí pusimos unos 20 centímetros de tierra buena, con compost, con, bueno, una mezcla de tierra, y ahí plantamos, viene una punta, zanahoria, que ahí vienen creciendo lindo, después vienen las remolachas, que ya vamos comiendo algunas acelgas, que están chicas, pero ya las vamos usando. Después de las acelgas, vienen espinacas, que están buenas, que desde chiquitas ya vamos sacando las hojas más grandes. Después de las espinacas, las lechugas, lo mismo, fuimos sacando hojas grandes, estamos haciendo un salado desde que son chiquitas las plantas, como está tan espeso. Estas son las dimensiones que hicimos acá, por el espacio que tenemos, y la posibilidad de traer tierra, y este, de otro lado, porque llevó seguro bastante tierra, unos cuantos metros de tierra, mezclada con hojas, con compost, con lo que fuera. Hasta llegar a esa altura. Y, o sea, el tamaño lo pueden hacer a medida del lugar que tengan. Esta no tiene fondo, pero así drena bien el agua. Si llueve, no tiene problema. Espero que sirva la idea para alguien.